José Luis Revilla, precandidato a la presidencia municipal de Comunforo, Guanajuato. Independiente. Independiente, así es. Bien, señor, ¿cuánto fue su registro? A finales del mes de octubre, a finales del mes pasado, cumplimos en tiempo, forma, calidad los requisitos que el INE pone para las candidaturas independientes. Lo cumplimos y tuvimos una autorización. Hoy recogimos el comprobante, la constancia para participar. Aquí lo tengo, la constancia original. Estamos legalmente constituidos. Vamos ahora a un proceso de recabación del apoyo ciudadano. ¿En qué consiste? Vamos a decir, le decimos firmas, pero ahora las firmas todas van a ser electrónicas. ¿Cuántas se necesitan? En un promedio 2.100 firmas. Con 2.100 ya tiene usted su registro oficial. Así es, con eso tendríamos prácticamente ese último requisito para aparecer en la boleta electoral. Si algún elector como un forense quiere emitir esta firma, ¿qué debe de hacer? Hay un grupo que está saliendo a todas las secciones electorales, hay un grupo que trabaja en la cabecera municipal y bueno, pues saben dónde localizarme. Con todo gusto, yo soy uno de los auxiliares en este proceso. Entonces yo puedo recabar ese apoyo ciudadano ahora todo en electrónico. Por ejemplo, si estas brigadas que usted comenta ya pasaron por la casa de alguno de los comunforenses, ¿puede asistir y que no estuvo? ¿Puede asistir a dónde para proporcionar esta firma? Aquí en el domicilio donde me encuentro. ¿Qué es el hotel? Hotel Posada Chamacuero. ¿Su teléfono? 412-1564. ¿Y oficialmente el domicilio? Plaza 5 de febrero, número 5. ¿Quiere agregar algo que no le pregunté? Yo creo que ahora es una invitación a que la gente salga a votar, que conozca las propuestas de los candidatos, que tome decisiones conscientes, de que analice, de que sepa qué respalda, por qué quiere ir, que cuestione, que tome un voto, que haga un voto verdaderamente consciente para que Comunport salga adelante. A mí me interesa mover más rápido la rueda de nuestro desarrollo. Juan, yo digo que no, lo importante no es que gane Revilla, lo verdaderamente importante es que gane Comunport. Estamos preparados, vamos a ganar. Gracias.